Hala mi pueblo, ando de la naturaleza, que nada apagará, comienza la iglesia, la fiesta. Uno por todo, la tierra y el amor, sin cargo de rodillas, amor, que nadie pide que es su bendición, en este culto que va a comenzar, no le engañó su salida, mi lo mejor, fue lo mejor de sí, mi poder. No le engañó su salida, mi lo mejor, fue lo mejor de sí, mi poder. No le engañó su salida, mi lo mejor, fue lo mejor, fue lo mejor de sí, mi poder. No le engañó su salida, mi lo mejor, fue lo mejor, fue lo mejor, fue lo mejor, fue lo mejor. No le engañó su salida, mi poder. 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 Lleva las palmas y voces de Dios Y la presencia del Espíritu Santo Escribe ese mensaje del Señor y del Salvador Porque la voz es de Ibarra Lleva las palmas y voces de Dios Y la presencia del Espíritu Santo Escribe ese mensaje del Señor y del Salvador Lleva las palmas y voces de Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo me adorco, Eres tú, 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.